¿Qué es la gestión de los 8 millones? Es un recurso para la remodelación total del mercado de antojitos, implica desde los baños a todo lo que es el área de la estructura, cocinas y parte de todo lo que es la fuente. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esa remodelación? La fecha exacta no tenemos ahorita, pero se pretende que sea pasando Semana Santa. ¿Tiene algún evento previo a Semana Santa o en la temporada de Semana Santa a favor del mercado de antojitos? Sí, mira, ahorita estamos empezando con eventos culturales, hoy vamos a empezar con unas danzas tradicionales que son la danza de los viejitos, por ahí llegan al ratito y ahorita tenemos una expoventa de artesanía también para el mismo realce del mercado. Claro que sí, invitamos a todos los ciudadanos, no, a todos los turistas para que vengan a visitar aquí al mercado de antojitos. Carnitas, huchepos, corundas, enchiladas, mole, menudo, tacos, atole de grano, buñuelos. Todo de calidad. Todo de calidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Informo para nuestra edición noticias, Karen Guzmán Ramos.